Me llamo Juan Carlos Martín, estudié en la Universidad de Navarra en la Facultad de Ciencias y unos 30 segunditos de aquí de hablar de solidaridad no me viene mal a nadie. Así nos hacemos un poco una idea de qué es. La solidaridad no es nada que se pueda explicar científicamente, pero sí que es algo que oye, tiene bien para el espíritu y para hacer de este un mundo mejor, porque vivimos en unos tiempos que no son los mejores. La solidaridad empieza por los actos pequeños, por pasar un tiempo con gente necesitada, con mayores, por levantarse cuando una persona necesitada, una persona con discapacidad, entra en un autobús, por pasar un verano con unos chavales pequeños enseñándoles algunas cosas para la vida. Pues no sé, eso es la solidaridad básicamente, todo es por actos pequeños.